Pregunta del diputado Don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco, EAJPNV. Buenos días, señor presidente. Le pregunto por la gestión que piensa hacer de los programas europeos Next Generation. Es un asunto trascendental y un auténtico reto organizativo, del que tenemos hoy por hoy muy poca información y noticias confusas. Por una parte, desde Europa, que demora la definitiva aprobación y parece que la presidencia alemana liga esa aprobación a la de los presupuestos europeos. Por otra parte, siete ámbitos o áreas definidos en el que sorprende el limitado énfasis que se pone al ámbito industrial. Por parte de España hay que presentar un anteproyecto, empezando el día 15 de octubre. ¿Quién está en ello? Porque hay noticias que habla de economía, hay noticias que habla de Moncloa, noticias contradictorias. ¿Qué reformas se comprometerán? ¿Qué inversiones se priorizarán? ¿Cuál será la coordinación y la participación de los distintos actores? Todo esto porque hay precedentes preocupantes en la gestión de los fondos estructurales europeos, nada más y nada menos que de los que corresponden entre 2014 al 2020, solo se han ejecutado el 30%. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Esteban, por su pregunta. Gracias, señor Presidente. ¿Cuál es el esquema de gobernanza que vamos a plantear? En primer lugar, una unidad de seguimiento que se va a instalar precisamente en la Moncloa, porque queremos darle esa prevalencia, esa importancia política desde el punto de vista institucional a los fondos, a la gestión de esos fondos. En segundo lugar, una comisión interministerial que, lógicamente, va a estar presidida por mí. En tercer lugar, una conferencia sectorial en la que van a participar los responsables autonómicos y que va a liderar la ministra de Hacienda. Y, por último, evidentemente, vamos a rendir cuentas ante sus señorías en este Parlamento y propondremos, lógicamente, que sea la comisión mixta de la Unión Europea, Congreso o Senado, quien pueda, evidentemente, evaluar la gestión de esos fondos. Señor Esteban Bravo. Sí, básicamente, señor presidente, tres mensajes. Por una parte, en esa percha que tienen ustedes que presentar y de la que luego van a tener que colgar los programas concretos, los planes concretos, la industria debe tener una presencia relevante, si se quiere ser verdaderamente transformador y poner las bases de una economía diferente para el futuro del país. Por lo tanto, de esa percha tiene que tener muy presente la industria. En segundo lugar, el Gobierno no puede ni debe gestionar en exclusiva o cuasi exclusiva estos programas, estos planes. Debe contar con las comunidades autónomas en el diseño, pero también en la gestión, si realmente se quiere llegar más allá de la gran empresa, si quiere penetrar en el tejido. Y los proyectos deben ser aquellos que cambien el modelo productivo y donde haya tejido suficiente para llevarlos a cabo, si no estaríamos desperdiciando esa ayuda. Creo que los clústeres son importantes, son fundamentales en todo esto. Y, en tercer lugar, señor presidente, si se quiere ser efectivo, hace falta que articulen legalmente una nueva legislación específica para dar trámite a todo esto. Porque tal y como está la legislación actual, no llegaríamos nunca. Sería un auténtico cuello de botella. Hay que ser imaginativo. Es más, espero que, si lo hacen, eso pueda servir para un modelo futuro de gestión. Hay que ser efectivo, hay que apostar por lo que pueda transformar y tienen que gestionar también las comunidades autónomas. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Estamos de acuerdo, señor Esteban. Estamos de acuerdo en que tenemos que agilizar la ejecución de esos fondos y, por tanto, vamos efectivamente a plantear una revisión de la legislación básica para garantizar esa pronta ejecución. En segundo lugar, estamos de acuerdo en la importancia de la industria. En tercer lugar, estamos de acuerdo en la importancia de cogobernar estos fondos y, por tanto, contar con las comunidades autónomas. Quiero hacerle el siguiente anuncio, señoría. En la pasada semana, cuando tuve la ocasión de poder reunirme con la presidenta de la comisión, quedamos en que vamos a celebrar una conferencia de presidentes a finales del mes de octubre o principios del mes de noviembre y con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, donde estarán todos los presidentes y presidentas autonómicos, precisamente para hablar del fondo de recuperación que va a presentar España y que, esperamos, cuenta con el apoyo de sus señorías.